Así es, muy buenas tardes. Y en el día de hoy damos a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Isabel Peralta Chávez. Esta es la joven que por más de 20 años estuvo en esta esquina aquí, vendiendo la famosa bichuela con dulce, con sabor dominicano. Y aquí hoy en esta esquina lo que se está llorando, la ausencia de Isabel Peralta Chávez, quien murió por tener un problema cardíaco que de manera fulminante le costó la vida. Ay, la gente está muy triste y devastada porque la gente ya no viene a comprar bichuelas, sino vienen a ver que fue lo que pasó. Para mí era una gran amiga. Cuando ella iba a mi tienda, me abrazaba, me decía, ven, ven que te quiero cargar, que ni tú tienes el COVID ni yo tampoco. Y iba allá y me llamaba. Ella no pasaba por ahí sin llamarme. Yo no tengo palabras para explicarlo. Para mí se murió una guerrera. Hace más de 15 años que comencé a tratarla y se murió una guerrera. Más de 20 años Isabel Chávez, como así le dicen cariñosamente, duró parada en esta esquina sin importar la tempestad, sin importar la nieve, sin importar el calor para ofrecer esa bichuela con dulce a dominicanos que venían de Pensilvania, de New Jersey, de Conérico y por supuesto de acá del Alto Manhattan. Y era un encanto, una alegría. Y hoy todos están llorando su partida. Estoy transmitiendo directamente desde la calle 182 y San Nicola en el Alto Manhattan. Mano Ruiz. Ahora nuevamente retorno con ustedes ya para que continúen con más noticias. Gracias por ver el video.